es que me da la sensación de que es en gránulos cales por el tacto que tiene esto es pagarlo abrirlo y si es eso compro otro y ya está así de sencilla porque este de aquí esto es esto son copos es que en esta tienda es impresionante la cantidad de cosas que tienen es brutal no veo no pasa nada 22 14 aquí pone un mix de frutos secos aleander almendra y aquí todo tipo de lenteja castellana lenteja verdina lenteja pardina almendras garganzos nuez del brasil avellana cruda anacardo crudo en fin aquí tienen cúrcuma y jengibre y jengibre en dados bio menudo descubrimiento que está atiendo pues nada vámonos cariño hasta luego mira atrapas sueños yo soñando con encontrar el germen de trigo en gránulos y ya lo he encontrado que alegría no me lo puedo ni creer de verdad y encima dice que lo suelen traer genial hoy de verdad que alegría que alegría me acabo de dar bueno pues ahora tendré que llamar al otro hombre y decirle que ya lo encontrado decía que no existía pues si existe mira lotería y apuestas del estado y no recuerdo que los números que nos faltan siempre que paso por una tienda de éstas no me acuerdo del número que me falta pero bueno estos son los famosos pisos azules esta es la joyería evaristo la señora mayor es tan encantadora la dueña de esta tienda que hace mucho que no la veo yo por aquí que tiene cosas como muy finas como tiene también tipo de bisutería y tal la verdad es que tiene cosas muy bonitas más como no de excesivo precio pero hay que monos los pendientitos estos de estrellas me parecen súper finos como para la primera comunión que monos bueno seguimos seguimos que mi marido va a por los vaqueros termina de comprar los vaqueros y ya está esto es el dialpris me dijo la nutricionista que arándano rojo en fruta congelada la encontraríamos en mercadona pero yo creo que se refiere a un mix de frutos rojos que luego los descongela si es fruta no porque a ella le gusta comer la fruta natural y no sé que no le gusta comprar me dijo fruta en azúcar o sea la típica pasa y demás y luego me decía no la pongas con agua porque si le quitas azúcar pero también le arrastras todas las propiedades entonces pues no no tiene mucho sentido claro de verdad que sandías más grandes que bueno que apetece de todo melón es el burrito ay que mono por dios mira que sandías más gigantes por dios esto al menos pesa 12 kilos que barbaridad ay frutas que rica es la fruta cuantos años comiendo tan poquita fruta y ahora resulta que que me ha dado por comprar fruta de todos los sabores y tamaños bueno qué lástima ay este sitio me encanta y eso que no hemos venido casi nunca a comprar comida para llevar venimos un par de veces solo pero es que me encanta el local así con plaqueta caravista el ladrillo este se llama caravista me encanta ay mira reserva tu paella de arroz gourmet en ese número de teléfono arroz de bogavante, de pulpo, de sepia, de rape, negro, señoret, bacalao, abanda, vegano, costra, costillejas, conejo pollo con verduras, caldero este es el local y mi marido que está esperando ahí con su bolsa de don vaquero vamos bueno ay qué cielo más azul qué gozadas que esto te alegra el espíritu y te abre el alma qué alegría bueno nada hasta aquí hemos llegado esta es una receta de fideos rehidratados con luego fritos con ajo sal y cúrcuma la verdad es que están muy buenos es otra manera de tomar fideos vamos a ver mmm buenísimos ahora bien esta que es la tradición en mi casa fideo hecho cocido con caldo de pollo y aquí están los trocitos de pollo que quedan por aquí personalmente me gusta más pero esto tiene un sabor muy fuerte el sabor saben fuertes a ajo a cúrcuma son unos fideos igual los podía haber frito un poquito más pero bueno a mí me gustan así en su punto ahora ya os digo que esto está muy bueno ahora para gustos los colores vamos a ver la cara de cal está bien se deja comer muy bien y cuál te gusta más estos prueba estos ahora esto es muy bueno esto es bien vale esto está bien esto está bien es diferente es un poquito diferente ¿verdad? pues nada genial dos formas diferentes muy diferentes de tomar los mismos fideos que aproveche a mí me gustan así rehidratados y fritos